¿Qué tal, Stylers? Muchísimos amigos y muchísima gente de Instagram me ha pedido que por favor les diga cómo recuperar su cuenta inhabilitada o desactivada de Instagram. Ya sabéis que Instagram desactiva cuentas a veces así porque sí, porque su algoritmo resulta que ya sabéis que está un plin como desfasado, que tiene como una especie como de IA que detecta si esa cuenta está incumpliendo las normas de Instagram y desactiva cuentas así de la nada, chicos. Muchísimos amigos míos con cuentas grandes. Os estoy hablando de un amigo mío que tenía como 200k, bueno, un amigo mío entre comillas porque es un conocido de un grupo de WhatsApp en el que estábamos varios influencers. Pues me dijo el otro día que le habían desactivado la cuenta y que no sabía cómo recuperarla. Entonces, como a muchísimos más amigos les ha pasado esto de cuentas grandes y he de deciros que es una... A mí me fastidia mucho, chicos, cuando te quitan así por la cara Instagram una cuenta grande de Instagram y entonces os voy a decir cómo recuperar la cuenta porque el 90% de las veces os la devuelven, ¿vale? Yo por suerte sé y ya de paso os voy a enseñar, ¿vale? Porque muchísima gente me está dando la brasa y está diciéndome oye, oh, Sirus, dime cómo puedo recuperar mi cuenta de Instagram y todo. Así ya les paso y ya de paso este vídeo, ya lo pueden ver y eso. Ya de paso os quiero decir que os suscribáis. Ya sé ya que no suelo hacer este tipo de vídeos en mi canal, en tutoriales, pero es que muchísima gente me lo ha estado pidiendo. Sinceramente a mí este tipo de tutoriales me gustan porque, no sé, aportan cosas nuevas a la gente. Así que dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perder mis próximas bromas los baños. Ya sabéis que estoy haciendo bromas los baños. Se viene broma de la Nutella y broma del jabón confuso en los baños. Así que ya sabéis, estar muy pendientes y apoyar este vídeo y compartirlo si queréis que haga bromas otra vez en los baños en este canal. Así que ya sabéis. Bien. Es muy sencillo, chicos, recuperar una cuenta de Instagram, ¿vale? O sea, mucha gente se piensa que hay que ser hacker para conseguir recuperar una cuenta de Instagram. Al principio es complicado entenderlo, ¿vale? O sea, yo lo descubrí por mi cuenta. Pero, a ver, tenéis que ir justamente donde el botón de Login, o sea, donde el inicio... Esperamos un momento que voy a subir el brillo. Os veis justamente donde la parte del inicio de la sesión de Instagram, donde ponéis vuestra contraseña, vuestro usuario y todo. Y en la cuenta que os han inhabilitado, o sea, una vez que ponéis ya el usuario y vuestra contraseña en la parte de abajo, se os sale esto y os pone error. Se inhabilitó tu cuenta porque inflige nuestras condiciones, obtén información sobre cómo puedes volver a activarla. Perdonad, chicos. Vale, una vez que os aparece esto, lo que tenéis que hacer es darle a Aceptar y os aparecerá esto, ¿vale? Y a una vez ya que estáis aquí, le tenéis que dar a... Si creéis que esto es un error, avísanos, ¿vale? Le deis aquí. Os mandará aquí. Vale, Steelers, una vez ya que le deis ahí, tenéis que darle a No, que es en mi caso. Si lo sois, pues le deis así. Luego ponéis vuestro nombre real, ¿vale? Yo en mi caso he puesto Steelers. Luego, tu nombre de usuario y de Instagram. Vuestro arroba, que en mi caso sería Steelers, que se supone que sería de la cuenta inhabilitada. Y luego, vuestra dirección de correo electrónico, que es muy importante, chicos, que pongáis el correo electrónico en el que vayáis a utilizar en ese momento, ¿vale? Porque ahí os van a mandar un correo electrónico en el que os van a mandar un código en el que os tenéis que hacer una foto adjunta, en el que Instagram os manda un código y os tenéis que hacer una foto y enviársela en formato JPEG. ¿Vale? O sea, es muy importante que le enviáis una foto con ese código NOGENBLANCO con un rotulador grande donde se vean bien vuestro nombre real y vuestro usuario, ¿vale? De Instagram. Es muy importante que se vea bien todo. Luego también, ¿desde qué país escribes? En mi caso sería España. Luego le daríamos a enviar. Vale, Steelers, ya una vez ya que le des a enviar es muy importante que lo hayáis puesto todo bien, ¿vale? O sea, porque si os soltáis algún paso o algo o no ponéis bien el correo electrónico no os van a enviar el Gmail, ¿vale? O sea, es muy importante que lo pongáis todo bien. Entonces, bien, ya una vez ya que lo habéis escrito bien y todo, Instagram os mandará un email con un código que lo tenéis que escribir en una hojita en blanco con un rotulador, yo lo suelo escribir. Y luego también tenéis que poner vuestro nombre real, luego también vuestro arroba de la cuenta que os han enovalitado, es muy importante. Y ya de ahí tenéis que responder a Instagram con otro Gmail y tenéis que... Es muy importante que le enviéis la foto adjunta que os habéis hecho de ese código en formato JPEG, ¿vale? Para que Instagram nos pueda contestar porque somos muy exigentes y os suelen pedir las fotos con ese formato si no nos hacen ni caso. También, una vez ya que les habéis hecho pues ya la foto y todo, poner qué requerimientos para reactivar mi cuenta, ¿vale? Con una carita, por ejemplo, triste, ¿vale? Porque todo depende de una persona y de esa persona depende que os la devuelvan, ¿vale? En el 90% de los casos terminan devolviéndola. Pero en el 10% de los casos no, ¿vale? Así que no es 100% seguro pero terminan devolviéndola sí o sí a veces. Entonces, otro consejillo, ¿vale? Para que os la devuelvan no escribáis en español escribidla en inglés, ¿vale? Y bueno chicos, espero que os haya ayudado ya sabéis, haced todos los pasos bien si no os sale veros el vídeo hasta que os haga, ¿vale? Porque en sí generalmente suelen devolver las cuentas, ¿vale? O sea, en un plazo de 3, 4 días o como máximo una semana pero eso sí, enviándolo el mismo mensaje como unas 10 o 15 veces al día, ¿vale? O sea, os lo recomiendo que seáis muy pesados con Instagram porque así os la van a terminar devolviendo, ¿vale? Así que hacerme caso y ponerme en los comentarios cómo os ha ido, ¿vale? Así que os deseo muchísima suerte y ya sabéis si os ha funcionado y si queréis ver mis próximos vídeos pues ya sabéis, dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para que os salgan en el próximo vídeo. Chao, chavales.